El pastor belga es una de las razas caninas más populares actualmente. No obstante, hablamos de un perro extremadamente inteligente y activo, por lo que no es apropiado para cualquier familia. Aunque la variedad más popular es el malinois, existen otros tipos de perro pastor belga que merece la pena conocer. En este vídeo de Experto Animal haremos un repaso de todas ellas y resolveremos las dudas más comunes. ¡Vamos allá! Originaria de Bélgica, esta raza se desarrolló entre 1891 y 1897 para cumplir las funciones de vigilancia y pastoreo. No obstante, sus múltiples cualidades llegaron a popularizar esta raza. Hoy en día destaca por su inteligencia, resistencia física y excelente olfato. Existen cuatro variedades que pueden juzgarse por separado, aunque todas se consideran la misma raza. Vamos a conocerlas, pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal. Empezaremos hablando de las dos variedades de pelo largo. Pastor belga Gronendel. Es musculoso, elegante y especialmente ágil. Destaca por su manto de doble capa, que es denso, brillante y de color negro zaino. Especialmente abundante en la cola y alrededor del cuello. 2. Pastor belga Terbure. Esta variedad es muy parecida a la anterior, sin embargo, los colores aceptados son el rojo carbonado y el gris carbonado, que significa que algunos de los pelos tienen una extremidad negra. También suelen mostrar una máscara facial pronunciada de color negro. Pastor belga Malinois. A diferencia de las variedades anteriores, el Malinois tiene el pelo corto en todo el cuerpo, aunque ligeramente abundante en la cola, el cuello y en la parte posterior de los musculos. Es de color rojo carbonado y al igual que la variedad anterior, también muestra una máscara negra bien definida. 4. Pastor belga La Kenwa. Terminamos con la única variedad de pelo duro, lo que significa que es más insurto, áspero y seco, ligeramente largo y abundante en las cejas y el hocico. Esta variedad de color rojo, aunque en este caso el carbonado es mucho más discreto que en los anteriores y solo observaremos en el hocico y la cola. Si te cuesta diferenciar estas variedades del pastor alemán, no te preocupes, aquí arriba y en la caja de texto te dejamos una comparativa con diversas señales que puedes tener en cuenta. ¿Y qué más podemos decir de esta raza? Pues los machos alcanzan 62 cm a la cruz y pesan entre 25 y 30 kg, mientras que las hembras se sitúan entre los 20 y 25 kg. Son poseedores de una gran vitalidad, inteligencia e instinto, por lo que se han popularizado como perros de servicio. No obstante, esto ha provocado también su tenencia irresponsable y como consecuencia su abandono en perreras y refugios de todo el mundo. Si estás pensando en tener un pastor belga, infórmate y ponte en contacto con las asociaciones que gestionan su adopción. En algunos casos, especialmente cuando hablamos de familias inexpertas, será imprescindible acudir a un adiestrador o educador canino. ¿Cuál es tu variedad favorita? ¿Has conocido algún perro de esta raza? Dejanos tus comentarios y no olvides darnos un like si este contenido te ha gustado. ¡Hasta la próxima, expertos!